Cuando eres mujer y tienes un mejor amigo hombre Oh invítame pues, no seas malo ¡Eres un malo! Viene mi chata, viene mi chata, viene mi chata Que rica, viene mi chata, a la que me encanta Mi amor, no pasito Tú sí que me quieres, el bebé, ya está viendo el bebé Es mío, mío ¿Esta era la fiesta? Obviamente, no era la chata ¿Quién es? ¡Aló! Amor, ¿cómo estás? Toma! Amor, ¿cómo estás? Cristian, fiesta que mejor Me colgó un bebé Un bebé No es la vida hoy Toma, te traje un chocolate ¿Quién eres? El sábado voy a salir Y le dice a mi mamá que voy a salir hasta las 3 de la mañana Y voy a salir con ya sabes quién Bueno, no con ya sabes quién Porque ahora estoy saliendo con otro Pero ya, la cosa es que es eso, nada más ya Me voy a recoger ahorita, así que si mi mamá te pregunta estoy contigo ¿Ya? ¡Ve, ve, ve! ¡La puta madre! ¡La puta madre! And people afectiva Oh, isla No-no, no, no Le dices Apañó Apañó